Sí, claramente que sobre todo por el desarrollo de los partidos vienen siendo más dos puntos que se pierden que un punto que se rescata. Tenemos dos maneras de analizar y de diagnosticar el momento en la que valorar y destacar muchas de las cosas positivas que se vienen haciendo. También a nivel resultado en cuanto a que no se gana pero tampoco se pierde y se puntúa, pero claramente por las expectativas, por la producción, por las capacidades que presenta el equipo son sensaciones más de bronca las que no nos terminan dando un premio que siento que venimos mereciendo ya hace varios partidos. Gracias por ver el video.